bienvenidos una vez más a rizos y curvas en el día de hoy voy a responder algunas de sus preguntas más frecuentes así que si tienes alguna duda respecto a todo mi trayecto de cabello rizado prepárate porque he recopilado las que más se repiten y las voy a responder hoy vamos a empezar es normal que tengan ustedes algunas dudas respecto a mi cabello mi trayecto de vida rizada y la verdad es que hay algunas que se repiten con mucha frecuencia por eso yo a veces les respondo pero a veces lo que hago es recopilar esas preguntas para hacerles un vídeo para responder las que más frecuentemente me hacen porque de verdad que hay algunas que son muy muy repetitivas la primera pregunta has usado algo para el crecimiento de tu cabello la verdad es que no yo no he tomado nada en específico para acelerar ni activar el crecimiento de mi cabello mi cabello desde siempre ha crecido mucho aunque igualmente yo me lo cortaba mucho cuando no tenía el cabello rizado o sea que la respuesta es no no he tomado nada en absoluto para motivar el crecimiento de mi cabello la segunda pregunta es te has cortado el cabello en este tiempo en dos años y tres meses que llevo de cabello rizado y si si la respuesta es que me corté dos veces durante el primer mes después que me hice mi gran corte me corté dos veces luego me corté dos veces más durante el primer año después del primer año dure un año completito sin cortarme nada ni siquiera las puntas y hace más o menos un mes me corté yo misma las puntas yo iba a ir al salón pero nunca conseguía hacer cita entonces decidí intentarlo yo misma y de verdad lo hice con muchísimo cuidado y gracias a dios me quedó muy bien el cabello la pregunta muy comúnmente me hacen es que si yo me he tenido el cabello y no desde que tengo mi cabello rizado natural no me he vuelto a teñir el cabello para nada nada yo me he enfocado más en el cuidado nutrirlo en hidratarlo en que crezca no he querido inventar con tintes porque no quisiera que se me vaya a cambiar el patrón de rizo yo quiero ver hasta donde él puede llegar de manera natural y me he sorprendido porque tengo el cabello mucho más claro de lo que yo me imaginaba me gusta mi color es un color un castaño cenizo medio vamos a decir y quizás ustedes ven me parece que me tiño quizás cuando ven algunas fotos con los cambios de luces el ángulo que yo tomé la foto pues se puede ver más claro más oscuro pero la verdad es que no me he teñido me preguntan también que si a pesar de que yo no me tiño si pienso teñirme el cabello más adelante y si puede que sí claro que sí me encanta jugar con el color del pelo y con el cabello o sea que yo puede que más adelante lo haga otra pregunta es que tinte recomiendo esto me lo hacen muchísimas veces miren como yo no me he teñido nunca yo no les puedo decir que el tinte recomiendo no puedo recomendarle ninguno pero voy a basarme en la experiencia de una amiga que sí se tiñe algunas chicas me preguntan por los tintes de shea moisture no es que sean totalmente inofensivos ella me mostró fotos en el cual en el cual ella me des me dijo que le cambió un poco el patrón de rizo y que al aplicarlo le picó un poco el cuero cabelludo o sea que quiere decir que no son tan inocuos pero una marca que ella ha usado que la pueden conseguir aquí en república dominicana en las farmacias y las tiendas orgánicas tiendas de productos naturales es la marca nature tint esta marca es más suave según ella tiene unos colores bien o sea no es tan amplia la gama de colores pero si tiene colores buenos o sea que esa es una que ella considera que le ha teñido bien y que no le ha hecho mucho cambio en su patrón rizado solo gustas productos limpios me preguntan la verdad es que no no siempre uso productos limpios si les voy a decir yo trato de no utilizar aceite mineral pero si tengo productos con silicona ya sea que me lo hayan regalado o ya sea porque yo los quise usar y aunque no los uso constantemente si los puedo usar de vez en vez lo que si tengo pendiente es utilizar un champú con sulfato para retirar las siliconas de mi cabello y también les hago la salvedad de que las siliconas no son tampoco nuestras enemigas hay momentos en las cuales ellas nos hacen bien que es por ejemplo en los días de playa el cabello cubierto con silicona va a estar más protegido del agua de mar de la sal de mar del cloro de las piscinas del viento del sol pero recuerden retirarlas porque porque las siliconas recubre tu hebra capilar la tapa y no permite que esas mascarillas esos aceites que te pones penetren la hebra o sea que vas a estar trabajando en vano haces mascarillas todas las semanas la respuesta es si eso es algo que yo no descuido es muy importante crear una rutina de cuidado del cabello y apegarte a ella si quieres un cabello saludable y que crezca mucho 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 hablando de mascarillas me preguntan que qué prefiero si mascarillas industriales o mascarillas naturales y les voy a decir que las dos cualquiera de las dos naturales quiere decir utilizando productos como aguacate como guineo como esas mascarillas que podemos hacer en casa yogur leche de coco todas esas cosas las uso como prepú pero ya para después de lavar mi cabello prefiero las mascarillas de potes o industriales la siguiente pregunta es hablando de prepú si haces prepú todas las semanas y la respuesta es que no los prepús quiere decir pre champú prepú es antes de lavarte el cabello y los hago cada 15 días has estirado tu cabello estirar quiere decir secado con blower estirado con cepillo y blower y plancha y no en estos dos años y tres vamos a contar junio julio agosto si en estos dos años y tres meses nunca 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 me he vuelto a estirar el cabello lo harás algún día me pregunten no me hace falta no de verdad porque que dure tanto tiempo con el cabello estirándome lo con blower que de verdad que no lo extraño pero si puede que sí que en algún momento lo haga siguiente pregunta que me hacen muy 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 a menudo es estoy en transición que me recomiendas mucha 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 paciencia enfocarse en ir tratando su cabello ya en ir cambiando a productos limpios a productos para cabello rizado ir nutriendo tu cabello poco a poco ir conociéndolo ir cortando no te aferres al cabello lacio ve cortándolo poco a poco hasta que tú finalmente decides en liberarte de todo el cabello lacio y dejar tu cabello ya rizado natural pero siempre les voy a recomendar a las chicas que han hecho transición como coliger secret las chicas como luna rizada en su canal que ella les puede hablar con mucho más de eso ya y ahora te ve tiene algunos vídeos sobre transición ella de hecho está en transición y puede hablarles muy bien de la siguiente pregunta es cuando tenías tu cabello cortito que no alcanzaba para mí ni piñas que hacías para que no se aplastara yo no me hacía nada yo me acostaba así si siempre dormía con mi funda de almohada de satén y yo me re hidrataba el cabello con el atomizador a diario pero es normal que el cabello tan cortito se aplaste a menos que ustedes se esperen el tiempo que esté más largo y se hagan sus mini piñas y luego que se pongan las mini piñas se la sacuden un poco y se levantan con el gancho donde compras tus accesorios para el cabello la mayoría de cosas que yo tengo las he comprado en amazon también en la página de forever 21 ustedes la consiguen y las que tengan tiendas tiendas de forever 21 en sus países también ellos tienen no no le voy a decir no le voy a decir que las tienen todas las temporadas pero si las tienen a veces también zara extradivarius tienen muchos accesorios para el cabello no siempre esto va a depender de la temporada pero ahí es donde yo más he comprado mis accesorios los cintillos los ganchitos y todo eso ha sido ahí la última pregunta que me hacen con mucha frecuencia es que donde consigo productos para cabello rizado en nuestro país hay varias chicas que tienen páginas de cabello rizado en santo domingo república dominicana una de ellas es afro light rd puntocom es una de las páginas de cabello rizado ustedes pueden conseguir mucho más productos muchísima variedad muchísimas marcas productos que ustedes quizás no se imaginan que están en nuestro país además algo bueno que tiene afro light es que ya tiene envíos internacionales o sea si están fuera del fuera del país pueden comprar y en afro light y ella les va a enviar los productos a mis chicas que viven en colombia está la chacita pelo bueno esta página es decirle decirle pelo bueno que también tiene su canal se llama pelo bueno si necesitan comprar aceites tienen les nadar que le va a vender aceite le va a vender manteca de karité tiene una variedad de aceites muy linda tiene una presentación muy linda tiene productos también para el cuidado del cabello sin sulfato sin parabenos sin silicona una línea bastante orgánica chulísima aquí está camilo que quiere salir nuevamente en el camino pero no hay dios mío que ñoñería mamá que ñoñería mamá ustedes le gustan los perros yo soy do global ya saben y si yo lo amo técnico 30 camilo pues ya tiene 10 años esas cositas y que te ven con esa carita de bebé que tiene 10 años tengo yo si tienen alguna otra pregunta que me haya faltado por aquí o alguna otra curiosidad me la dejan en los comentarios y yo voy a responderles las que pueda ahí mismo en los comentarios y las que no pues las voy a recopilar para volver a hacerle un vídeo como éste también me puedes comentar en mi instagram risos y curvas en facebook risos y curvas también si te gustó este vídeo déjame un me gusta recuerda que en esta esquina tenemos nuestro logo donde puedes clicar directamente y suscribirte que debajo del logo está otro letrero donde también puedes suscribirte y que al lado de ese letrero está la campanita de las notificaciones la cual te invito a activar para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que publico todos los viernes a las 2 de la tarde les dejo por acá un corazón mirando todo todo te otro más pequeño muy cerquita de mí un beso bye bye